Los vivenes de la justicia se cumplen 15 años de la ESI, llegaron 1.144.000 dosis de Sinopharm y al mediodía se cayeron Facebook, Instagram y Whatsapp y fue todo un caos. A ver, a ver, ¿qué pasó? Otro día más en este hermoso e incomunicado país. A eso de las 12 se vino abajo todo el paquete Facebook implicando una caída masiva del servicio de Whatsapp a nivel global. Lo que provocó un caos comunicacional haciendo que muchas personas tuviéramos que recurrir a métodos inhumanos como volver a hablar por teléfono. No te caigas nunca más Whatsapp, por favor. ¿Por qué te vas? Por favor. Por otro lado, hoy en Fuego Amigo le bajamos el martillo a un tema que aguarda sentencia. La justicia argentina. El viernes pasado asumió el nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y como tantas veces se dijo, la Corte está nuevamente frente al desafío de reconciliarse con la gente. Según la última encuesta de satisfacción política y opinión pública realizada por la Universidad de San Andrés, el grado de insatisfacción de los argentinos con el desempeño de la Corte Suprema es del 83%. ¿Estamos todos locos? Y eso los políticos lo saben y acá no hay grieta que valga. Los argentinos necesitamos poder creer en nuestra justicia. Necesitamos confiar en ella. Confiar en que está para defendernos, para protegernos. La justicia debería funcionar bien para todos los argentinos y todas las argentinas. Que debía imponerse la ley en forma igualitaria, con prescindencia, de quién ejerce el poder y quién resulta opositor. Ahora bien, si nuestros principales dirigentes políticos denuncian lo mismo, ¿no es hora de revisar el comportamiento del Poder Judicial? ¿La Corte Suprema se mueve al ritmo del poder de turno? ¿Hay dos justicias distintas? ¿Una para la política y otra para los ciudadanos? Eh, estoy como medio podrido esto, ¿no? De todos estos temas, hoy hablamos con especialistas. ¡Vamos! Arranca Fuego Amigo, un programa que no se cae. Si el amor se cae. No, Fuego Amigo no se cae. El amor a veces se cae, a veces no. Lo que se cae es mi compañero de trabajo, mis compañeros de trabajo. Porque claro, estuvieron todo el día sin celular, periodistas sin WhatsApp. Imagínense lo que es eso. Así que yo tengo un Yumi acá, a ver si lo despierto a Yumi, que está con el teléfono, que no puede. No puedo, Cata, estoy mandando un WhatsApp. Mirá lo que te traje. Tuve toda la tarde sin mandar WhatsApp. O Yumi. ¿Vos decís que yo abandone WhatsApp por un Yumi? Sí. Ven, te lo acepto. Ahí está. Pero sigo mandando WhatsApp. No, abandona el teléfono, vamos. ¿Cuánto tiempo en pantalla sueles estar? Mucho. ¿Más o menos? ¿Nueve horas? Nueve horas, sí. Y bueno, a ver, Mayra, sí, ocho horas y una hora y media en Instagram. Una hora y media, por día. Nueve horas trece. Nueve horas trece. Estás complicada, Eli. Ana. Sí, más o menos lo mismo. Pero te voy a contestar como una bióloga amiga cuando se le cortó la luz y no pudo usar el proyector. Le dijeron, profe, le pedimos el remis para que se vaya a su casa. No, no, tráigame una tiza. Y siguió dando clases. Y sí, yo te digo una cosa. Teléfono, lapicera. Además de eso, un momento de desconexión. No se dieron cuenta de lo dependientes que estamos de WhatsApp, de Instagram. Uno vive mejor cuando sabés que nadie lo va a usar, nadie te va a mandar un mensaje. Entonces, te relajas, Yumi. Cata, vos sos muy jovencita, pero teníamos teléfono fijo. Yo arranqué el periodismo en Máquina de Escribir. Otro mundo, mucho más tranquilo. Y sí, me imagino que sí. Y volvimos un ratito a ese mundo. Y volvimos un ratito y estuvo bárbaro. Y no pasó nada. No se cayó el amor, no se cayó el mundo, nada. Sin embargo, es importante. Hay muchas teorías sobre qué pasó. Y también muchas pérdidas, Eli. Sí, absolutamente. Porque solamente Facebook afectó a nivel mundial a 2.900 millones de usuarios. En el caso de Instagram y de WhatsApp son cerca de 2.000 millones. En todos los casos, las tres empresas son de Facebook, del grupo que comanda Mark Zuckerberg. Y hubo más de 30... Mirá qué dato importante, ¿no? ¿Qué pasó con las telefónicas? ¿Qué efecto tuvo esto en las telefónicas? Bueno, aumentaron los llamados telefónicos en un 30%. Y los mensajes de texto, 1.200%. Increíble. Sí, yo mandé mucho SMS. Nadie usa más el mensaje de texto con el WhatsApp. Bueno, explotó Telegram también, ¿no? Absolutamente. Y tuvo problemas Telegram porque, claro, tanta gente que se fue, no estaba preparado para esa mudanza de golpe. Y por eso también funcionó mal. Se calcula que las pérdidas para el grupo de Zuckerberg van a rondar los 24.000 millones de dólares. De hecho, hoy las acciones de Facebook, del grupo Facebook, cayeron casi un 5%. Un golpe importante porque el grupo viene perdiendo bastante plata. Es plata en millones. Bueno, ahora vamos a... En instantes nos vamos a ver si logramos comunicación con Mark Zuckerberg. En el mientras tanto estamos hablando con un capo ya que está conectado, que es Julio López. Sí, Julito López. Bueno, cuando lo conocí hace tiempo era Julito López. Ahora es Julio López, especialista en ciberseguridad. ¿Cómo estás, Julio? Buenas noches. Buenas noches, Julio. Buenas noches, Yumi. Muy bien. Bien, Julio, bien. Julito... Yo cuando te conocí eras Diego. Era Diego. No, ahora ya no. Yo estoy decreciendo, ahora soy Yumi. Voy para atrás, al revés que el resto. Escuchame, Julio. ¿Qué pasó? Contame qué pasó hoy. ¿Un hackeo? ¿Qué fue lo que pasó? A ver, es hiper raro lo que pasó. Yo les cuento algo que no se conoció mucho acá, que recién estoy entrando en autos de lo que está pasando, porque miren esto. El domingo, y es una noticia que no se alcanzó a desplegar en Argentina por una cuestión de horas, en el domingo salió una mujer que la llaman la garganta profunda de Facebook y se hizo pública a ella y dio la cara porque esta mujer estaba filtrando documentos internos de Facebook, los cuales decían que Facebook tenía conocimiento de cómo afectaban sus productos a la democracia, a los chicos y todo el daño que causaban. Esta mujer, que estaba a cargo de un grupo de normas cívicas de Facebook, salió de la empresa hace por lo menos seis meses con un montón de documentos bajo el brazo. Esos documentos los fue revelando de manera anónima en varios matutinos de Estados Unidos como New York Times. Además, ayer domingo hubo un programa que se emitió en la televisión americana en 60 minutos, que es el programa bomba de Estados Unidos, en donde ella dio la cara. Por primera vez garganta profunda, se le conoció la cara, era una mujer y contó, bueno, yo soy tal, me llevé estos documentos, y lo que pasaba en Facebook era esto, esto, esto y esto. Esto pasó ayer domingo. Hoy, caída masiva de los servidores de Facebook. Entonces, cuando vos decís, ¿qué probabilidades hay que caiga un sistema como Facebook durante la cantidad de horas? Que cayó es una en mil millones. Y justo el día después que la mayor persona que vino filtrando documentos de tu empresa dio la cara, es más insólito todavía. Entonces, no se podía dejar de vincular una cosa con la otra. Estados Unidos está relacionando, sin duda, una cosa con la otra. O sea, la aparición de esta mujer con respecto a la caída que hubo. No sabemos realmente si tiene algo que ver. La comunicación de Facebook hacia la gente, lo único que dijo es, nos enteramos que hay un problema, estamos trabajando. ¿Y Julito? Perdón que te interrumpa, pero un colega me manda que Anonymous, el grupo Anonymous, se atribuyó esto como un hackeo. ¿Qué se sabe de eso? ¿Qué es el grupo Anonymous? Yo no tengo idea. A ver, no, no, no. Está ahora como trending topic, pero no hay ningún medio de relevancia dando esa noticia por cierta. Si lo que te digo, y por qué se alimenta la teoría de que no fue una caída, sino que fue un ataque, porque siempre este tipo de empresas, cuando tienen una caída, lo primero que dicen es, sabemos que estamos experimentando un problema. La siguiente comunicación es, ya encontramos cuál es el problema, lo vamos a solucionar a la brevedad. Descartamos cualquier episodio de hackeo o ciberseguridad. Todas estas comunicaciones no existieron. Directamente fue, sabemos que hay un problema, lo estamos solucionando. No descartaron un incidente de seguridad, no descartaron un sabotaje, no descartaron nada. Y fue un solo comunicado y todavía hay un absoluto silencio. Y son una empresa de comunicaciones. No es que es una empresa que no está acostumbrada a la comunicación. Son aves increíblemente grandes, superpoderosas, hiperinteligentes. O sea, esto claramente tiene todo el olor de estar preparando en cualquier momento un comunicado que va a contar la verdad de qué se trató esto. Julio, yo vengo del mundo analógico. Uno imagina que alguien hace así con la palanca y se cae todo. Pero es bastante más complejo, ¿o no? Sí, obvio. La tecnología implica otro tipo de, digamos, como de dispositivos que hacen de esto que sea desde progresivo hasta caerse y demorar, como estamos viendo ahora. Lo que nosotros tenemos que pensar de esto. Porque ahora estamos todos con la alegría del sobreviviente. El sobreviviente cuando sobrevive dice, wow, gracias Dios. ¿Por qué sobrevivía esto? Gracias Dios. Y no te pones a blasfemar a la aerolínea en ese momento. Sobreviviste. Estás contento por eso. Entonces, después es donde vos empezás a reaccionar y decir, hey, ¿era buena idea que todo el mundo se comunique a través de tres productos de los cuales depende una sola empresa? Y no. Y no. Bueno, evidentemente eso es lo que pasó. Digo, la bomba en Estados Unidos en este momento no es la caída. Es que la mujer esta mañana declara en el Congreso. ¿Y en qué situación va a declarar el Congreso? Con la mayor caída que reconoce Facebook, de la cual todavía no sabemos si no es un ataque masivo. Entonces, hay una situación de una tormenta fuerte sobre Facebook en este momento, que nosotros lo vemos simpáticamente reflejado, porque hoy pasaron un montón de cosas increíbles, y que la comunicación digital no funcionó como tenía que funcionar. Pero más allá de esto, no podemos terminar de ver que se está... O sea, quisiera decir como que finalmente vemos que los dioses tienen pies de barro. Y lo que marcaba esta gente era cómo Facebook, el día después que Biden gana las elecciones, desarticula a todos los grupos de cuidado cívico que tenía Facebook adentro, mientras gobernaba Trump. Bien, o sea que los monstruos pueden caer también, todos, todos. Incluso este monstruo de Facebook. Pueden caer y que son monstruos. O sea, toda la tecnología tiene detrás una sensación de progreso, avance y positividad. O sea, cuando vos decís, yo trabajo en tecnología, la gente dice, ah, que bien es el futuro, pibe, bien, pibe. Cuando vos decís, sí, habría que ponerle una cierta regulación a las puntocom, no entendiste nada, bruto, analfabeto, cómo vas a decir que hay que tocar a las tecnologías. Hay una situación que las tecnológicas tienen permitido todo. Y yo creo que eso está llegando a un fin. Gracias, Julio, por tu tiempo y acercarnos un poquito a lo que fue la noticia del día. Julito. También para mí. Gracias, Julito, te conocí tan chiquito, Julito. Gracias, te mando un abrazo. Cuidate. Me encanta estar instalando el tema, el nombre de Yumi. De Yumi. Bueno, vamos a hablar de la justicia. Tenemos invitados de lujo para charlar, pensar qué está pasando, qué justicia tenemos, cómo nos afecta la justicia que tenemos cuando la pensamos tan lejana a todos nosotros, pero de repente, no sé, tenés un juicio de jubilación que nunca llega o un problema con un accidente de tránsito. Tenemos millones de cosas que cuando te das cuenta que tenés alguna experiencia cercana con la justicia y no funciona tan bien. Y a pesar de que es usada en el medio de la grieta de muchísimas maneras, hay muchísimos acuerdos en cosas estructurales en los principales candidatos políticos, en los principales referentes políticos a pesar de la grieta. Escuchemos lo que decía Cristina Fernández de Kirchner y después presento a los invitados. El golpe de Yrigoyen fue convalidado por la Suprema Corte de Justicia. En la historia del Poder Judicial en la República Argentina no podrían haberse consumado los atropellos, no podrían haberse consumado las entregas. y la desgracia sobre tantos argentinos y argentinas sin la complicidad del Poder Judicial. Vamos a estar pasando videos de todos, de Macri, de Alberto, de distintos referentes de la política, porque a veces coinciden en muchas cosas, en otras no. Lo vamos a hacer con los siguientes invitados. Los paso a presentar. Está Natalia Bolosín, que es doctora en Derecho por la Universidad de Yale y muchísimas cosas más. Gracias Natalia por venir. Está también Andrés Gil Domínguez, que es abogado, doctor en Derecho y además ha participado del Comité de Expertos que formaron parte de la reforma judicial que le propusieron al presidente Alberto Fernández. Está también Andrea Castañola, que es investigadora en temas de política judicial, instituciones y doctora en Ciencias Políticas. Bienvenidos a los tres. Y además está Graciana Peñafort. ¿Cómo estás, Graciana? Ahora sí están los cuatro acá. Bienvenidos. Me gustaría arrancar con alguno de ustedes, el que quiera recoger el guante, para preguntarles si hay del otro lado familias mirándonos y le tienen que explicar cómo funciona la justicia en la Argentina. Quien quiera empezar. Sepan que tenemos solo una hora de programa. Yo arrancaría por cómo no funciona, más que por cómo funciona. A mí me parece que, más que cómo funciona, cuál es el gran problema de la justicia en la Argentina. Yo creo que el gran problema de la justicia en la Argentina es el problema de la legitimidad, la falta de legitimidad. La gente descree del poder judicial. Y esto tiene que ver, a mi juicio, no tanto con lo que pasa en la cotidiana, en los casos más pequeños, vinculados a los casos de todos los días, digamos, que vive la ciudadanía cada vez que se enfrenta a los tribunales, y de los cuales estoy segura de que Andrés va a poder hablar mucho sobre ese tipo de conflictos, más del acceso a la justicia, de lo que pasa en todos los casos, todos los días. Pero que esos casos pueden funcionar mejor o peor. Para mí el gran problema es, cuando se presenta un caso de fuerte impacto político para alguien poderoso, para un sector de la economía, de la política, del sindicalismo, sea en la justicia penal, en la justicia civil, en el fuero que sea, pero un caso relevante, bueno, la gente empieza a sospechar. Cuando aparece esa decisión la gente dice, espera, espera, ¿esto es porque esto es lo que dice el derecho? ¿O esto es porque le conviene a alguien? ¿Porque apretaron a alguien? ¿Porque coimearon? ¿Porque carpetearon? Entonces, ahí está la cuestión, es la falta de confianza cuando se toma una decisión relevante. Ahí hay algo del timing judicial que muchos sospechamos, que es que la justicia es, digamos, blando con los que tienen poder y duros con los que van dejando el poder. Hay un gran libro. Viene un poquito por ese sentido. Digo, ¿va por ahí el asunto o no? ¿O es demasiado prejuicio de mi parte? No, a mí me parece que pasan los presidentes y las presidentas y la estructura del poder judicial en varios de sus aspectos se mantienen columbres. A pesar de que algunos presidentes y presidentas han intentado hacer reformas estructurales para mejorar el acceso a la justicia, para que en los pequeños casos, como decía Natalia recién, se llegue a una resolución en otros tiempos, de otra manera, y en los grandes casos no existan estos tiempistas, que cuando están en el poder se acepta cualquier cosa, cuando se va del poder se hace cualquier cosa. Entonces, me parece que ese es el problema, que nosotros estamos viviendo fundamentalmente hoy en el poder judicial federal, nacional, salvo algunas excepciones en algunas provincias, una estructura totalmente analógica, ya que hablábamos de tecnología. Una estructura totalmente pensada para mitad del siglo pasado, en donde no hay, salvo gracias a la pandemia, que es el lado positivo o el lado luminoso de la pandemia, no ha habido incorporación de tecnología, de inteligencia artificial, de mayor transparencia, mayor celeridad, mayor acceso a la justicia, a través de la incorporación de un programa integral, como tienen 11 países en América Latina, de transformación de la justicia, a partir de la incorporación de tecnología. Ahora, Andrea, ¿cuál es el problema, digamos, para todos nosotros, para los ciudadanos de a pie, que por ahí no estamos relacionados directamente con la justicia, de tener una justicia que funciona como funciona? Sí, a mí como me gusta pensar el tema de la justicia, es que la justicia, el poder judicial, es un actor político, ¿no? Como tenemos al presidente, como tenemos al Congreso, el poder judicial es uno de los actores políticos. El problema es cuando la política partidaria entra en la justicia, ¿no? Entonces, ahí tenemos el problema. Bueno, pero no necesariamente en todos los países sucede la partidización de la justicia. Para nosotros es un hecho normal, digamos, pero cuando uno analiza otros poderes judiciales en el mundo, no es algo obvio. Entonces, para nosotros la política y la justicia van de la mano. Entonces, ese es uno de los grandes problemas, porque ahí es donde empieza el timing, ¿no?, de cómo es que votan los jueces en sintonía con los calendarios electorales, que desde la ciencia política se ha estudiado bastante, ¿no? De qué forma las causas políticamente relevantes avanzan o se frenan en función de los calendarios electorales. A ver, le quiero preguntar a Graciana, hablando de justicia, poderes reales, timing, ¿qué pasa con...? No sé si es el verdadero poder, pero claramente es un poder que van pasando los políticos y ese poder queda, que es por ahí el sector empresario, ¿no? Que por ahí la causa de los cuadernos aparecía fuertemente, ¿no? La crema la ha empresariado en esa causa, pero me da la sensación que la justicia sobre ellos nunca avanza. Mirá, déjame contestarte. En efecto, el problema del poder judicial, porque no es la justicia, es el poder judicial. La justicia es una virtud y una actividad que deben ejercer los jueces, pero no es. Hablamos de la justicia y estamos hablando del poder judicial. Lo que quiero señalar es que la justicia, el poder judicial es en general duro frente a los débiles siempre, no cuando pierden el poder. Hay que ver, hay que recorrer en las cárceles y los tribunales argentinos para encontrarse cómo los sectores vulnerables son sistemáticamente discriminados por el poder judicial. Claro, pero esos son débiles siempre, ¿no? Yo decía, aquellos que tenían poder y de pronto se vuelven débiles. Mirá, y cuando se vuelven débiles, el poder económico nunca se vuelve débil. Te voy a dar un ejemplo. Hace poquito salió un fallo de Ercolini, que es un escándalo, en el cual determinó que empresarios decían haber pagado una coima por estado de necesidad. Es decir, y el empresario era Paolo Roca y los gerentes de Paolo Roca. Y lo que te quiero decir es que se nota tanto que los fuertes son siempre fuertes, que esta sentencia, que uno puede estar a favor o en contra, pero ni siquiera fue apelada por el fiscal que impulsó este sobreseguimiento. Eso demuestra que siempre que se analiza el poder, sobre todo el poder económico, el poder permanente, hay una doble vara, un doble estándar del poder judicial para analizarlo y para poder exculparlo de cualquier responsabilidad. Distinta es la situación con el poder político, donde comparto lo que dijeron quienes hablaron antes, que es mucho más ambivalente y que solo cuida a quien es poderoso en el momento en que lo es, y no antes o después. Ahora volvemos a los empresarios, pero me interesa lo del poder político porque estamos en un año electoral. Entonces les quiero preguntar, quien quiera responder primero, y nos vamos sumando, ¿qué están viendo de los movimientos de la justicia? Porque, a ver, hubo una elección en la Corte Suprema, hubo un cambio, ahora está de presidente Horacio Rossati, antes estaba Carlos Rosencrantz, pasó justo en el medio de las elecciones, dos días después de los resultados de las PASO, ¿cómo ven esto? ¿Cómo ven Comodoro Pico? Las causas que afectan quizás a los personajes más sensibles o más representativos del poder, como por ejemplo, Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner, algunos movimientos en sus causas, ninguno definitivo, porque nadie nos dijo todavía si ellos son inocentes o culpables, obviamente tiene la presunción de inocencia, pero la justicia los sigue sometiendo ambos a proceso y no nos dicen qué pasa con ellos. ¿Qué están viendo ustedes? ¿Qué le pueden explicar a la gente que está del otro lado de por qué Comodoro Pi tarda tanto en decirnos a nosotros, la sociedad, si nuestros expresidentes cometieron un acto de corrupción o no, que son las causas por las cuales están acusados en Comodoro Pi? Es tiempismo, Catalina, es simplemente tiempismo, el Poder Judicial juega al juego de la oficina, es decir, trata de tener causas que afecten al poder político, que es el poder que lo controla, y desde esas causas, desde esos sumarios abiertos, avanza en ejercer algún tipo de presiones. Esto se ve permanentemente y yo creo que en este momento en Comodoro Pi hay un problema bastante severo, y es que hay pocos jueces dentro de Comodoro Pi al cual le puedas reclamar algo que inculpe a Mauricio Macri por una sencilla razón. Estaban los jueces que deciden o fueron designados a dedo por el gobierno de Macri o se reunían sin declarárselo a sus colegas. Es decir, vos pensás que en este momento se está litigando e investigando la responsabilidad penal de un gobierno que tuvo una relación promiscua con el Poder Judicial y lo que es peor, tenés jueces que aparecen en pruebas, por ejemplo, en las causas de espionaje que siguen resolviendo sobre esas causas cuando los jueces aparecen ahí. Esto es una cosa que ha puesto en crisis sin duda el esquema de autoridad del Poder Judicial al menos en materia penal federal. Vos tenés el diagnóstico, ¿no? Sí. No sé sobre dónde se quería... A ver, arranca vos. Arranca vos, yo después te pregunto concretamente lo que quiero preguntar. A mí me parece que cuando uno habla de la justicia en Argentina tiene que hacer una división tajante. Una cosa es la justicia del Poder Judicial y otra cosa es Comodoro Pi. Son dos mundos, dos escenarios totalmente distintos y especialmente el Comodoro Pi vinculada a causas que se relacionan con la política. Y me parece que todos los gobiernos o todos los gobiernos que han pasado del 83 en adelante con distinta intensidad han sido, no sé si de usar la palabra cómplice, pero sí han colaborado con ese sistema construido en Comodoro Pi. Y vamos a lo mismo, el diagnóstico más o menos coincide. ¿Y entonces? ¿Cómo se soluciona más esto? Yo no coincido tanto con el diagnóstico. A ver, yo diría mucho más que que han sido cómplices, yo diría que han sido los principales usufructuarios de ese sistema y los grandes constructores de ese sistema. A mí me gusta siempre decir que si querés saber lo que va a pasar en elecciones políticas en la Argentina, fíjate que están haciendo los en Comodoro Pi, porque lo ven antes que nosotros y nosotras. O, sí, las movimientos, son como la mejor encuesta los jueces, ¿no? Claro, pero digo, y esto para mí no tiene que ver con una partidización de la política, yo no creo que el problema sea, ah, bueno, tenemos jueces o juezas y fiscalas que son peronistas, macristas, no creo que sea, digamos, si ese fuera el problema no sería tan serio porque en definitiva los jueces y las fiscalas y las juezas también votan. Son militantes del poder. El gran problema es que son militantes del poder porque comen de ese mismo plato, porque esta es la idea, ¿no? O sea, la corrupción no es un problema de los empresarios y las empresarias y de la política, también es un problema del poder judicial, el poder judicial se alimenta de ese mismo plato, entonces difícil sería pensar que van a resolver ese problema cuando son usufructuarios mutuamente de ese mismo plato. Bueno, para eso los convocamos, para ver cómo resolvemos ese problema, ¿no? El diagnóstico ya lo pusimos sobre la mesa. Sí, Graciana. Te voy a decir algo que para mí me parece escandaloso. En una de las causas de espionaje hay al menos tres jueces de la Corte Suprema que deberían declarar en esa causa porque aparecen en la prueba que son Rosencrantz, que ya declaró, el otro es Rossetti y el otro es Lorenzetti. O sea, de cinco jueces de la Corte hay tres jueces que aparecen dentro de la prueba que vincula una estrategia de inteligencia ilegal y de presión sobre el Poder Judicial. Digo, ese es el estándar de la justicia y tienes razón, Natalia, que el Poder Judicial forma parte de ese movimiento de poder, lo alimenta y lo mantiene. Igual, el único, una excepción fue Alberto Fernández cuando asumió y en su primer discurso de asunción ante la Asamblea Legislativa planteó de la necesidad de hacer una reforma que cambiara el eje como Oro Pi, lamentablemente... ¿Qué pasó con esa reforma? ¿Vos participaste de esa propuesta? No, yo no participé de esa reforma, no, porque eso es lo que se llama reforma judicial que tuvo media sanción en el Senado, que está ahora parada en Diputados, el Consejo Consultivo no trabajó, el Consejo Consultivo lo que hizo es trabajar sobre una serie de propuestas sobre Corte Suprema, Consejo de la Magistratura, no sobre ese tema. ¿Y qué pasó con todo eso? El problema es que si bien la estrategia y el planteo del presidente fue acertada, fue el primero que se animó a encararlo, la propuesta en sí, ese proyecto, era desmedido y era, de alguna manera, incorporada a cuestiones que no tendrían que haberse incorporado para tratar de darle una solución a Comodoro Pi, y esto le posibilitó a la oposición trabarlo. Pero el diagnóstico del presidente, esa idea de sumarle el fuero penal económico, de ampliarlo, de distribuir el poder de otra manera, era una idea que muchos hemos ido charlando por años y era una propuesta interesante. Ese diagnóstico del presidente, más allá de los matices, lo han hecho casi todos los presidentes, por lo menos en los últimos que hemos escuchado, tenemos un tape también de Mauricio Macri criticando cómo funcionaba Comodoro Pi y la justicia, y ahora lo vamos a escuchar porque más allá de las diferencias y de lo que hicieron cada uno de ellos con la justicia en sus gobiernos, que hay muchísimas diferencias, pero más allá de eso, todos agarraron eso como un eje de promesa de campaña. Ahora, Andrea, te vamos a dar la palabra, pero me gustaría que escuchemos a Mauricio Macri y lo que decía para charlar un poco. Argentina necesita más libertad, más democracia y jueces más cerca de la gente, no gobiernos que dominen a los jueces y hagan que les cubran con impunidad absoluta todos sus actos de gobierno. Estamos hablando siempre de proteger la independencia del Poder Judicial, se afecte la forma en que se administra la justicia y se designan a los jueces en el Consejo de la Magistra. Bien, Andrea. Primero, algo me parece que es importante es discriminar la lógica de la Corte Suprema que la de Comodoro Pi, me parece que es bien importante diferenciarlo porque generalmente hablamos del Poder Judicial como un único animal y son diferentes cabezas, digamos. Respecto a la reforma... Estoy muy buena con el Poder Judicial siendo animal. Respecto a la reforma, estamos todos de acuerdo que el Poder Judicial tiene que ser reformado, digamos. Tiene muchas deficiencias. El tema es en dónde y en el cómo, ¿no? Y es ahí donde surgen bastantes diferencias y es muy interesante cuando uno ve cuáles son las propuestas desde las ONGs que vienen trabajando y cuáles son las propuestas que hace el poder político, digamos, ¿no? Entonces, cuando uno se pone a pensar que el Consejo de la Magistratura hoy en día tiene una ley que es inconstitucional, digamos, ¿no? Cosas muy básicas. Bueno, llama la atención cómo dentro del paquete de reformas no se incorpora el tener una ley que reglamente el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, digamos. La resistencia, digamos, a la reforma judicial, ¿por dónde viene? Cuando uno escucha a sectores de la política no, no queremos reforma judicial, no hay que tocar nada. Porque hay como un significante vacío que utiliza el poder judicial cada vez que quiere ser reformado, que es cualquier tipo de reforma impacta o afecta la independencia del poder judicial. Toda reforma la tenemos que hacer desde adentro. No la puede hacer el Congreso, que es el ámbito natural para hacer ese tipo de reformas y para concretarlas, y inmediatamente se lo ve como un ataque al poder judicial si el poder judicial no es convocado, no es escuchado, y desde el propio poder judicial es donde surgen las reformas. Eso es un grave problema, entonces siempre el que está en la oposición utiliza este significante vacío que le otorga el poder judicial para oponerse. O sea, vos decís voy a proponer una reforma que mejore el funcionamiento de la justicia y ya sabés que va a saltar el poder judicial. No, le dicen tenés que pagar impuestos a las ganancias y el ejemplo más concreto. Sí. No, a mí me parece que hay algunas reformas en las que más o menos todos y todas quienes han alguna vez mirado este tema están de acuerdo y que sin embargo nunca terminan de avanzar y que podrían tener un impacto seguramente en la mayoría por ejemplo pensemos en casos penales cuestiones que están hoy en discusión juicio por jurados código acusatorio puede ser que la Argentina siga llevando adelante todos los casos mediante un código mixto o casi inquisitivo una antigüedad no hay procesos orales todo es muy lento todo eso está bien ahora el gran problema en las causas grandes las de impacto político no es ese esto no se va a resolver digamos con procesos orales o con juicio por jurado está en mi mirada ¿no? el gran problema es la falta de independencia justamente que es aquello que después se pone en discusión cuando hay una reforma planteada y los jueces y las juezas dicen oiga esto no ahora ¿qué quiere decirlo de la independencia? ¿cuál es el problema? el problema es cómo designamos cómo removemos y cómo no controlamos a los funcionarios y las funcionarias judiciales todos los días piensen en la auditoría del consejo de la magistratura para mí este es un ejemplo para la gente increíble no puedo pensar en algo más ilustrativo para explicar el problema el consejo de la magistratura se creó en la reforma de la constitución en el año 94 se suponía que para qué era para terminar con los acuerdos espurios de designación de magistrados y magistradas que se hacían en audiencias ocultas oscuras en el senado entonces esto iba a ser una decisión técnica y además iba a ser transparente bueno simplemente trasladaron esos procesos oscuros de la sede del senado a la sede del consejo de la magistratura en el año 96 comienza a funcionar el consejo en el año 2016 20 años después de que empezó a funcionar en el medio del macrismo con las presiones por la transparencia y la corrupción el consejo de la magistratura dice voy a auditar las causas de corrupción ¿y qué va a auditar? bueno voy a auditar desde el 96 al 2016 ¿qué quiere decir eso? quiere decir que en 20 años no controlaron nada no y de hecho te lo dice mi amigo el fiscal Delgado siempre dice a mí nadie me pregunta ni me pide rendición de cuentas sobre mi trabajo cuántas causas con qué tiempo llevo las causas nada y no hay nadie que controle es que esa auditoría esa auditoría nos hizo pública y cuando la ciudadanía la fue a pedir el consejo de la magistratura dijo no bueno bueno lo peor es que en esa reforma constitucional donde se crea el consejo de la magistratura para tratar de despolitizar lo que es el funcionamiento de la justicia también se le otorga al consejo de la magistratura la administración del poder judicial para que la corte suprema de justicia se dedicase solamente a su alta tarea de interpretar en última instancia de la constitución al día de la fecha hay un montón de cuestiones que la corte suprema de justicia retiene para sí como por ejemplo la obra social que estos días el presupuesto también del poder judicial lo negocia con la magistratura y la corte tiene un fondo anticíclico que lo viene sumando hace muchos años a través de quedarse con porciones del presupuesto asignado que no ejecuta que son 30 mil millones que está en plazo fijo y que durante la pandemia se invirtió de ese fondo anticíclico del 1 o del 2% tremendo lo que es en un país del más del 40% de pobres la corte suprema de justicia juega a ser una financiera ahí hay una casta de la que nadie habla cuando hablamos de casta Graciana vos como que propondrías vos para mejorar el funcionamiento de comodoro pi por ejemplo que es uno de los grandes problemas de cómo funciona la justicia cuando hablamos de corrupción mira lo primero que propondría es que efectivamente simplemente el código acusatorio que es una demanda de todos los abogados que se lleven adelante los trámites de modo oral y con seguimiento y con posibilidad de escrutinio público como lo permite el código acusatorio porque la mitad de las tragedias que pasan en comodoro pi pasan por la sencilla razón porque juegan al juego de la oficina y esconden lo que están haciendo y no se hace público la verdad es que cuando uno hace pública la situación es mucho más difícil sostener como está pasando en algunas causas como fue Dolores Futuro hay acusaciones que se pueden sostener en los papelitos de los procesos oscuros pero cuando lo haces público es muy difícil sostener esa acusación y ahí como lo mismo pasa con algunas en muchas situaciones yo creo que implementar el código acusatorio es imprescindible y para eso necesitamos llevar los procesos al modo oral con inmediatez y lo otro que me parece sumamente importante es dotar de transparencia en la tramitación los expedientes no pueden ser algo oculto y difícil de acceder para el abogado para quien se tiene que defender o tiene que acusar te pregunto por esto porque Cristina Fernández de Kirchner en varias ocasiones ha pedido que en audiencias donde ella se tiene que defender sean públicas que todos podamos acceder a eso de hecho nosotros cuando ella tenía que declarar en memorándum pedimos que esa declaración fuera pública y en su momento Bonadio no lo autorizó ¿y por qué pasa algo así? simplemente porque dentro de lo que no ve la sociedad de lo que no se hace de cara a la sociedad está el poder de los mecanismos del poder judicial entonces se vuelve una imaginate si hubiera un escrutinio público o si hicieran cosas que se hacen en privado si hicieran de cara a la sociedad sería muy distinta la historia imagina pienso por ejemplo cientos de casos en los cuales se han manejado con papeles que nadie vio por eso Cristina pide el escrutinio público que finalmente es un escrutinio que está dentro de los marcos democráticos y republicanos no puedas ver un poder que elija trabajar de espaldas a la sociedad y sin mostrar lo que está haciendo ahora Graciana el otro día Lorenzetti dijo que hablando a propósito de lo que estás diciendo que no existe el lawfare en la justicia te pregunto a vos que pensás le voy a preguntar al resto por supuesto también más o menos sé tu respuesta me imagino por donde va pero cuál es tu opinión y si querés explicar brevemente que es el lawfare por ahí hay gente que no sabe mira se define como lawfare la persecución mediático judicial de sujetos con representación política es decir articular los mecanismos de la ley penal para perseguir a dirigentes políticos a mí no me cabe duda que existe el lawfare lo he padecido como abogada he visto gente morirse por la persecución judicial como es el caso de Héctor Timerman y he visto padecer a infinidad de exfuncionarios y de dirigentes que han sido hostigados perseguidos y muchas veces encarcelados y aparte tan siniestramente y esto pasó durante el gobierno de Mauricio Macri los encarcelaban en un pabellón que estaba cableado y que tenía el teléfono intervenido entonces exfuncionarios y empresarios estaban en pabellones donde eran espiados de modo constante y voy a decir algo que es tremendo esas causas sobre el espionaje los están llevando los mismos jueces que recibían esa información clandestina a mí no me cabe duda que hubo lawfare fue una persecución desatada y espantosa y repito a mí me cuesta mucho prestar atención a lo que dice Lorenzetti porque voy a decir algo nosotros como abogados de Héctor Timerman le fuimos a pedir a la corte que en su momento lo escarcelara porque tenía cáncer y tenía que tratarse y la corte rechazó ese pedido un año después que Héctor Timerman se muriera y lo rechazó no con fundamentos sino diciendo que no podía contestar porque al haberse muerto se había tornado abstracto Graciana que Mauricio Macri dice que él es víctima de lawfare ahora ahora son todos son todos víctimas de lawfare ahora igual a mí me causa algún nivel de de gracia que él diga que es víctima de lawfare porque básicamente estamos trabajando con el poder judicial que él mismo diseñó de hecho las dos autoridades de la corte fueron designadas por él como están conformadas las cámaras lo terminó decidiendo Mauricio Macri y en general lawfare no afecta a quien se supone que lo diseñó vamos a hacer un punto acá Graciana porque están todos levantando la mano y nos queda poco tiempo y me gustaría que den una opinión sobre si por ejemplo les parece que hay lawfare o no y por qué todos los presidentes quieren una justicia a su medida yo creo que no hay lawfare en Argentina creo sí que hay disfuncionalidades en muchos procesos mediante arbitrariedades que pueden ser corregidas en otras instancias lo que pasa que lo que le ha sucedido a la política es que le ha llegado aquel mal funcionamiento de la justicia penal que afecta a muchísimos ciudadanos cotidianamente bueno esta vez le ha llegado a la política pero no creo que exista lawfare porque por ejemplo Cristina no tuvo ninguna imposibilidad para presentarse como candidata vicepresidente para ser electa y para estar ejerciendo distinto fue el caso de Lula que mediante la tramitación de una causa judicial se le impidió poder ser candidato pero en el caso de Cristina ha podido ejercer plenamente sus derechos políticos si hay muchas cuestiones en estos procesos para revisar toda la gente que fue presa con prisión preventiva presión preventiva yo siempre me opuse a ese ejercicio punitivo de la presión preventiva pero me parece que hablar de la oferta en Argentina como un sistema o conceptualmente como lo definió Graciana me parece que no me parece que hay irregularidades y que a la política le ha llegado el mal funcionamiento que afecta a los ciudadanos cotidianamente Natalia vos dijiste no eso explicárselo a la familia de Timerman Andrés está bien está bien y te podría nombrar muchísimos otros casos que no son tan conocidos y tan famosos que también son afectados por el mal funcionamiento del sistema por eso pero explícale que no fue una persecución política lo que sufrió Héctor Timerman fue una persecución aún hoy es una persecución política y es un escarnio a la memoria de un padre de un marido o sea y fue una persecución política y no tenía ningún otro objetivo más que una cuestión política déjame sumar la opinión de Natalia que también me neaba la cabeza no sé a qué te refería yo no sé qué utilidad tiene ponernos de acuerdo o no acerca de si existe el lofer el concepto del lofer en realidad fue pensado en otro ámbito y para otra cosa pero no me parece tan relevante eso lo que sí me parece es que hay algo yo creo que hubo algo más que mal funcionamiento no fue el mismo mal funcionamiento estamos hablando del macrismo sí yo creo que hubo abusos lo dije en su momento el caso de para mí fue paradigmático el caso de la prisión preventiva de Amado Boudou que a mí también dije claramente en su momento me parecía que debía ser investigado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito y siempre consideré que había elementos suficientes para que fuera sometido a proceso y eventualmente condenado en alguna de las cosas en las que de hecho fue condenado pero también dije en su momento que la prisión preventiva de Amado Boudou era un absoluto exceso no había ninguna justificación a mi juicio en el marco de lo que en ese momento mostraba ese caso y de lo que la legislación argentina y la constitución argentina permite y creo que después otras cuestiones que fueron dándose y que Graciana ha señalado bien ha señalado digamos yo no diría bueno hay una conspiración digamos universal del imperialismo gringo me parece que hay un punto en el que se van al pasto con esta idea del loafer pero sí me parece que hubo excesos y que esos excesos tuvieron digamos cierta cierta concomitancia con otros excesos en los que a la vez participaban más o menos siempre los mismos personajes y para mí esto lo más grave que tiene es que el gobierno que a mí nos perdió una gran oportunidad o sea ese era el momento igual que la alianza esto es lo que yo en poco vengo diciendo hace algunos años digamos después de grandes procesos de alta corrupción y de mucha demanda ciudadana de transparencia y de mejora y de cambios en la justicia porque digo así como hubo un fiscal que hace unos días Graciana señaló que no hizo tal cosa o cual otra bueno digo en la causa Skanska pasó lo mismo en las dos causas de enriquecimiento durante el kirchnerismo contra el matrimonio exacto en las dos causas de enriquecimiento ilícito contra el matrimonio que fueron sobreseídos de manera mágica en cinco minutos y los fiscales de repente estaban mirando no se sabía muy bien a dónde o en el caso Skanska que digo el mismo fiscal que no apeló el sobreseguimiento en Skanska no apeló después el sobreseguimiento de Arribas durante el macrismo entonces me parece que por eso es que tampoco coincido con Graciana en que el problema la cuestión es quién designó al fiscal o a la fiscal o a la jueza entonces eso te indica lo que va a ser no, no importa quién la designó lo que importa es de quién depende su supervivencia en este momento y que eso es un sistema Andrea tenemos poco tiempo me gustaría también que hagas una reflexión para mí hay problemas estructurales en la justicia desde el macrismo desde antes y que continúan y persisten el tema más que el offer yo lo llamaría el problema de independencia judicial que es persistente y si uno lo estudia históricamente es algo que ha arrancado décadas atrás también hay cosas sistemáticas de falta de transparencia pensemos la reforma o reorganización judicial que se pensó no está basada en datos desde el 2013 el Poder Judicial Federal no publica un anuario de estadística en base a qué evidencia hacemos propuestas de reforma del Poder Judicial cuando queremos crear 94 juzgados federales penales cuando se nos ocurre crear 8 nuevas jurisdicciones ¿qué motoriza esas reformas? porque no son los datos no es carga de trabajo no es litigiosidad ¿qué es? entonces cuando los datos no motorizan las reformas ahí genera muchas sospechas en la sociedad civil qué es lo que motoriza y te damos como conclusión más allá de los nombres que le pusieron cada uno de ustedes todos están de acuerdo con que la justicia es un problema estructural que trasciende a un gobierno o al otro que son necesarias reformas estructurales pero que hasta ahora nadie pudo ni supo cómo hacerlas porque no hay acuerdos políticos para transformar la reforma a la justicia en una política pública a largo alcance yo creo que más allá de las diferencias que plantearon en alguna circunstancia todos están de acuerdo que hay que reformar la justicia yo no diría nadie supo nadie pudo yo diría nadie quiere nadie quiere nosotros que estamos acá tenemos ganas de modificarla pero no depende de nosotros vamos a convocarlos seguramente para escuchar ahora las propuestas una sola cosa breve por favor yo creo que hay que rescatar el trabajo que hizo la comisión de la Cuerfa de la Cuerfa donde hizo un profundo análisis de muchas de las cuestiones que estamos discutiendo y analizó muy bien la lógica del poder judicial y cuáles eran los mecanismos adecuados para cambiarlos aunque todavía no se ha convertido en un proyecto de ley yo creo que ese es un insumo del cual tenemos que partir para pensar una posible reforma judicial porque en esa comisión hubo un trabajo de fondo y de estudio y además con miradas plurales y gente muy idónea como por ejemplo Andrés Gil Domínguez gracias a los cuatro por estar esta noche con nosotros fue amigo pequeño corte ya volvemos se viene o no se viene el debate por la ley del etiquetado qué pasa lo vamos a tratar en profundidad mañana pero hay información si por supuesto lo va a contar Mayra etiquetado frontal una ley que hay una puja muy fuerte muy fuerte donde aparece la política y también cierto lobby Mayra si así es futuro incierto para mañana la ley de etiquetado está convocada a la sesión especial la primera después de el 8 de julio que fue la última vez que sesionó diputados en el medio las paso el receso invernal mañana vuelve la presencialidad pero lo que no está asegurado es el quórum porque juntos por el cambio ya dijo que no va a dar quórum hay ahí una polémica también interna dentro del frente opositor el oficialismo trabaja para ver si consigue con aliados el quórum pero lo importante acá es que esta ley se va a caer porque pierde estado parlamentario si antes de fin de año no se trata es una ley que nadie puede estar en contra de saber qué es lo que estás comiendo porque lo que dice es que le van a colocar a los productos que estén excedidos en grasa azúcar o sodio un octógono negro para que vos vayas a comprar y veas si es lo que realmente querés comer o sea es información sobre lo que consumís ni más ni menos nadie puede estar en contra excepto los que tienen intereses económicos el lobby furioso en las últimas horas sobre todo para ver si retrasan este tratamiento y por ahora no está asegurado el tratamiento de hecho el Senado lo aprobó el año pasado el 29 de octubre si este año no lo aprueba la Cámara de Diputados que ya hizo un tratamiento bastante extenso hubo se dieron distintas audiencias públicas si ahora no se trata antes de fin de año pierde estado parlamentario esto quiere decir que hay que empezar todo de nuevo y se retrasaría todo muchísimo hablamos antes con Eli que el lobby y el trabajo en contra de la industria alimenticia estaba siendo muy importante sobre todo en las últimas horas para tratar de patearlo para adelante mañana vamos a hablar un poco más en profundidad pero Analia vos tenés datos específicos de la rosca de lo que está pasando ahí adentro a esta hora a esta hora en el bloque del frente de todos me dicen que tienen justito justito el número de diputados necesarios para arrancar la sesión bien como decía Mayra si pero como decía Mayra el justito viste después fuiste al baño te olvidaste algo y se te puede caer la sesión no llegó el avión ahí adentro a ver ahí hay un tema primero hay un tema con las provincias del norte productoras de azúcar porque hay un lobby fuerte son las que más se resisten son las que más se resisten allí está la provincia de Mansur ni más ni menos una de las principales ese tema ya está porque el frente de todos va adelante con este tema Máximo Kirchner puso a sus mejores espadas a trabajar para que la ley de etiquetado salga el mayor problema está en el bloque de Juntos por el Cambio que a esta hora le está costando mucho explicar por qué no van a dar cuoron ¿por qué digo esto? el dictamen de comisión en diputados tiene 91 firmas entre esas 91 firmas muchos son diputados y diputadas de Juntos por el Cambio ¿y qué pasa ahora? ahora están diciendo no estamos en contra de la ley lo que pasa es que el oficialismo quiere imponernos su agenda y el viernes convocó una sesión presencial con el tema de la ley de etiquetado con el tema de la gente que está en situación de calle y con el tema de una ley especial para la industria vitivinícola ahora yo les voy a mostrar un fuego amigo y después les voy a explicar por qué en Twitter cuando no andaba Facebook Instagram nada en Twitter estalló Julio Cobos ¿se acuerdan Julio Cobos? en el voto no positivo bueno le está dando una manito ahora a Máximo Kirchner a ver qué dice ¿qué dice? él dice señor presidente del bloque de la UCR Cobos es radical le está diciendo a Mario Negri pida en sesión especial con los temas de interés de Juntos por el Cambio pero también faciliten el tratamiento de la ley de etiquetado y las leyes que mejoran las condiciones laborales y jubilatorias de trabajadores de viñas esto es prioritario bueno en este caso voto positivo de Cobos la ley de etiquetado frontal pero ¿por qué? ¿ustedes saben quién es el autor de la ley de etiquetado? es Julio Cobos de Juntos por el Cambio la ley que se votó en el Senado es una ley de autoría de Juntos por el Cambio y mañana no quieren dar quórum y la otra ley la de la viña los autores saltaron la grieta Julio Cobos y Anabel Fernández Agasti Juntos por el Cambio se va a salvar mañana de un papelón si el frente de todos logra quórum y entonces van a sentarse todos mañana te vamos a contar de qué se trata la ley de etiquetado frontal con los protagonistas y vamos a tratar de desandar un poquito qué es lo que pasa cuáles son las resistencias porque esto es algo que nos afecta a todos y a todas cuando comemos mañana a las 11 de la noche los esperamos chau 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 ¡Gracias!